Bueno, está con nosotros el congresista Víctor Isla, ex presidente del Congreso de la República. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenas noches, señor Sarceba, a sus órdenes. Gracias por la invitación. ¿Qué imagen tengo yo de usted? Lo dije antes, no sé si escuchó. Usted salía como presidente del Congreso, venía toda la prensa a acosarlo, y un poco usted, a su pesar, daba declaraciones, porque me parece que usted no tiene vocación de cámaras ni de micrófonos. ¿Estoy equivocado? Bueno, yo creo que la experiencia periodística le da una percepción correcta, sin embargo, uno asume el compromiso. Pero tiene que hacerlo, o tuvo que hacerlo. Y que además, comprendo correctamente el trabajo de la prensa, y yo sentía que era, uno, parte de mi obligación, dar las explicaciones permanentemente ante las interrogantes de la prensa, producto de la coyuntura política, y más aún cuando había temas, pues, decandentes, ¿no? Ahora, yo siempre me pregunté si esa palabra repartija no es otra forma de decir consenso, pacto, y sin consenso y pacto no hay democracia. Estamos hablando del escenario final donde el Congreso hizo un esfuerzo para buscar consensos. Sí, pues. Yo tengo claridad de que el país, para que desarrolle, lo que necesita es que nos sentemos en una mesa, respetando nuestras diferencias, nuestros colores políticos, y con un alto nivel de tolerancia para poder avanzar, para poder llegar a entendimientos. Además, está claro que en el Parlamento se trabaja en base a la proporcionalidad. Ahora, cuando sacan el concepto de repartija, yo revisé rápidamente, y podemos ver, y revisé los diarios en la época del gobierno aprista. Uno de los diarios, el decano de los diarios, prácticamente repitió el titular. Sí, pues. Y los otros diarios también pude ver ahí, por ejemplo, ahí está en la carátula de otro diario de Perú 21, donde está la doctora Cabanillas, que en ese momento presidía, con el exministro Pastoras O. Gustavo, que también el parlamentario, pero en ese momento es igual, y Javier Velázquez, que es quien, el actual parlamentario, y el titular era... Repartija. Repartija. Yo creo que acá... O sea, nadie inventa, no somos tan originales. No, ni para eso. Sin embargo, yo lamento que esto interese subalterno, se haya torpedeado esto, y lo que más me preocupa realmente es que se haya perdido esta posibilidad, en esta etapa, de llegar a entendimientos y a consensos entre las farsas políticas. Ahora que he tenido el honor y la oportunidad de dirigir el Congreso de la República, yo soy un convencido que los 129 más que el que dirige en ese momento, en este caso, en ese momento era yo, todos apuntamos con mucha intensidad a querer desarrollar el país. Seguro que cada uno con sus diferentes ópticas referentes a la realidad nacional, cada uno teniendo una visión de conjunto en particular, pero de eso se trata, o sea, cómo nos unimos, ¿no? Cómo buscamos entendimiento en base a esas diferencias. Hoy hay una gran oportunidad, por ejemplo, el país está contento ante este éxito en la lucha contra la narcosubversión, y a mí me alegra escuchar que todos estamos contentos, ¿no? Exactamente. Todos los colores políticos. Yo creo que este puede servir como un punto de unidad en este momento que las cuestiones estaban un poco alteradas y turbulentas. Y nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y nuestra Policía Nacional tienen que sentir que el pueblo peruano primero les muestra gratitud y que reconoce esa labor sacrificada que vienen haciendo. Y en base a ello, por ese esfuerzo que vienen haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, yo creo que la clase política tiene que dar un gesto de que podemos aprender de la unidad que están haciendo porque este resultado es producto del trabajo de inteligencia y de la suma de esfuerzos que se dio entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Oiga, ¿alguien no quería que usted fuese reelegido presidente del Congreso e inventó la palabrita para que no sea nuevamente reelegido? Porque hasta ese momento, perdón, corríjame usted, prácticamente todo el mundo daba por descontado que a usted lo iban a reelegir. Yo hablaba con los fujimoristas o con otros, todo el mundo estaba contento con su gestión. Mire, yo en primer lugar tengo que agradecer la generosidad de los colegas parlamentarios que habían expresado este apoyo a una posibilidad de continuar dirigiendo el Parlamento, pero yo obedecía evidentemente a la decisión de mi bancada. Por eso, el día de la votación, cuando se dio para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del director del Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, hay una reunión y se plantea que vaya a la reelección. Yo entendía que eso era producto de respaldar el trabajo que se venía haciendo. Sin embargo, el Congreso hizo un máximo esfuerzo. Llegamos a un acuerdo que parecía imposible. ¿Después de cuánto tiempo se ha comenzado? Muchos dicen que es solamente en este gobierno. No es cierto. Tenemos esta deuda con la nación desde el gobierno anterior. Entonces, logramos llegar a este acuerdo. El Congreso votó, publicamos la resolución de legislativa, pero sin embargo no se pudo sostener. Entonces, yo lo que hice es, recuerdo que fui a un programa periodístico y buscábamos una salida. Yo señalé que el presidente del Congreso no podía inventar figuras jurídicas porque esto se había cumplido. Sin embargo, al darse las renuncias, se da un vacío y eso permitía plantear, dejar sin efecto estas resoluciones. Entonces, siendo así, yo lo que evalué y dije, si yo estoy acá precisamente, habían planteado mi reelección, yo creo que lo había aceptado, para mí era un honor. Yo entendía que mi bancada había hecho esto producto del resultado. Y además yo tenía claridad que al asumir la presidencia, uno de mis compromisos fue hacer el mayor esfuerzo para que se elije el TSE, el BCR, la Defensoría del Pueblo, y al no ponerse a sostener el respeto claro a la palabra empeñada, yo tenía que declinar a esta propuesta que me había hecho mi bancada para dar paso a otros actores que estoy seguro que van a hacer ahora su máximo esfuerzo también. Y nosotros, desde el lugar que estemos, que es nuestra bancada, nuestra trinchera, podremos colaborar en lo que nos competa y la experiencia adquirida podemos transmitirla. Ya los nuevos actores verán si lo toman en cuenta o no. Estás tranquilo en el palco, pero a lo mejor se está muriendo de risa, estás relajado, estás viendo cómo se equivocan otros. Cierro el paréntesis. Esto no lo piensa él, eso lo pienso yo. ¿Cómo se siente ahorita? Bueno, tranquilo, mira. ¿Estás tranquilo? Yo soy parlamentario, esta es la segunda oportunidad que soy parlamentario. La experiencia adquirida uno lo va enseñando y haber tenido la posibilidad de dirigir el parlamento, está claro que uno ha aprendido a todos los colegas. Y además cuando uno dirige tiene que estar atento entonces eso ha permitido que uno tenga un curso acelerado, si se quiere, de cómo es el foro político. Este foro político, pero yo sí soy un convencido. Estoy clarísimo que todos, absolutamente todos, tienen un objetivo noble, superior, que es trabajar por el bienestar de la patria, en busca del desarrollo del país. Habrá diferencias, está claro. Y además es bueno. En la Amazonía estiramos a decir que es bueno que las aguas se muevan, las aguas quietas se malogran, huelen feo. Huelen feo, correcto, claro que sí. ¿Cómo entra usted en política, señor? Siendo yo abogado, entonces paraba entre Lima y mi pueblo, estoy muy vinculado a mi pueblo, mi pueblo donde me he criado, que es Yurimagu, la capital de la provincia, porque mi pueblo de Santa Cruz salía a los siete años, pero siempre me vivo permanentemente. Tuve la posibilidad y la oportunidad de ser regidor en la provincia de Alto Amazón. Correcto. ¿Y ese primer cargo electo? Sí, sí. Después de ser regidor, fui vicepresidente de la región Loreto. Correcto. Siendo presidente Robinson Rivadeneira, un gran amigo de Robinson Rivadeneira en esa época. Y siendo ahí, nosotros tuvimos un movimiento regional, el Bloque Popular Amazónico. Hicimos alianza con Unidos Poloreto, que era el movimiento de Robin, y vinimos nosotros a buscarlo al comandante Ollantumala para ofrecerle nuestro respaldo. ¿Vinieron a Lima? Vinimos a Lima. A presentarse en Teumala. Sí, recuerdo que lo ubicamos por una calle, Cosío, creo, si no me equivoco, por la avenida El Ejército. Y tal vez el presidente actual no recuerde, imagínese con tanto que lo han buscado. Pero vinimos a unos amazónicos. No es porque se olvide de sus amigos, ¿no? No, 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 no creo. El presidente es un hombre muy generoso y muy noble. Y desde esa época nosotros comprometimos con la propuesta del nacionalismo. Tuve la oportunidad de ser parlamentario el periodo anterior y ahora tuve la oportunidad de acompañar y ser reelecto. Volvamos un momento a Santa Cruz. Su madre es designada maestra en esa población. Así es, bueno, mi madre, cuando yo nací en Santa Cruz. ¿En Santa Cruz? Yo soy de agosto, el 7 de agosto, bueno, acabo de cumplir 45 años. Ah, 45. El 7 de agosto, el 6 de hecho. Entonces mi madre cesó muy joven, porque inició a trabajar muy joven, a los 42 años. Yo ya tenía los 7 años, había estudiado el primer grado. Por esa época se llamaba Transición. Transición, claro. Entonces luego salimos para Yurimaguas y ahí hice mi primaria. Yurimaguas fue otro destino de su mamá. Claro, o sea, saliendo del distrito de Santa Cruz venimos a residir en Yurimaguas. Es la capital de la provincia de la Amazonas. Y ahí estudié en el ex-160, el colegio que conocemos es el ex-160. ¿Y por qué llego allá? Porque mi padre, siendo un hombre de campo, que vive hasta ahora desde 89 años, cuando veníamos de mi pueblo de Santa Cruz, el banco agrario estaba al frente de un centro comercial que en el techo tenía un caballito. Entonces siendo niño me llamó la atención el caballito y yo pedí estudiar en el colegio que estaba al frente del caballito. Fue una gran elección. Me parece una elección muy interesante. Entonces luego de ello estudié la secundaria en el colegio de Monseñor Atanasio Jauregui Goyri. ¿En Yurimaguas? En Yurimaguas mismo. Y de ahí tuve la oportunidad de venir un 8 de enero del 86, recuerdo con claridad, y poder postular en esa etapa a San Marcos. A San Marcos, a estudiar Derecho. A estudiar Derecho. Claro que sí. ¿Vuelve siempre a Santa Cruz o no? Siempre, siempre, claro. ¿Y cómo lo ve ahora? Es un pueblo pequeño que está en pleno desarrollo. Además no está en la misma ribera del Guayaga, sino hay una quebrada, la hermana Ayacu. No tenemos una anécdota porque yo siempre he señalado que soy la hermana Ayacu, pero todas las quebradas se les denomina la hermana Ayacu. La hermana Ayacu es agua. Claro. Entonces es la hermana Ayacu de Santa Cruz. Entonces cuando egresé, perdón, cuando salí de Santa Cruz, mi madre, que escribía muy bien, me elaboró el primer discurso de salida de niño. Y uno recuerda con claridad meridiana, esto como si fuese el día de ayer, nomás hay cosas que uno marca en su vida y no olvida. Entonces el haber sido hijo de maestra me ha permitido, porque con los pueblos pequeños... ¿Y ese discurso era con qué motivo? Despidiéndome del pueblo. Despidiéndose de Santa Cruz. El primer grado, ¿no? El primer grado. Decía más o menos, yo, señores, me presento con el más grato placer y en el alma un sentimiento porque me despido de este plantel. Adiós, plantel querido, pues me abrigaste en tu seno, cursando el primer grado de instrucción. Adiós, mis buenos y queridos amigos, nunca los olvidaré. A Santa Cruz lo amo porque es mi tierra natal y allá lejos cuando esté, siempre mis amigos serán. Un curso muy pequeño. Notable, una pieza notable. Sí, sí, algo que escribió mi madre para que... Fantásticamente bien. Y lo que le contaba es que a mí me permitió, siendo hijo de la maestra, la directora de la escuela, porque en los pueblos pequeños, en esa época no había inicial, pero a mí se me permitió ir permanentemente al colegio sin estar en el primer grado. Y eso me ha permitido vincularme de muy pequeños. Y la vocación dialogante, como le dije al asumir, lo he adquirido de la formación de mi madre y mi padre, que es un hombre de campo, que tengo la suerte todavía que viva ahora. ¿Vive su padre? ¿Dónde vive? Está en Yurimaguas. ¿En Yurimaguas? Y cuando hace mucho frío, dice que no quiere estar acá. Sí, acá hay mucho frío. Además, los que han crecido 30 grados, es complicado estar aquí. ¿Hemos tenido friaje también en la zona? Sí, sí, ahora hay friaje. Y para junio, para la fiesta de San Juan, siempre hay una baja de temperatura, pero ahora hemos tenido friajes permanentes. ¿Vino su papá a verlo cuando tomó el cargo en el Congreso? Sí, sí, estuvo acá mi padre. Como le digo, mi madre ya va a ser cinco años que falleció. Falleció. Pero estoy seguro que ella me guía permanentemente. Seguro. ¿Qué le dijo su padre cuando asumió como presidente del Congreso? Mi padre, un hombre de mucha experiencia, porque mi padre fue alcalde en el pueblo. Ah, sí. Mi padre fue alcalde en el pueblo. Una de las cosas que Luis se repetió siempre en esta oportunidad que estoy dirigiendo el Parlamento, él me decía, oye, esto es un tema político, abre el debate, abre el diálogo. Yo abro el debate ante una recomendación de mi padre y me dijo una cosa que lo tomé muy en cuenta y siempre lo he repetido. Nos puede servir a muchos. Me dijo, uno no puede vivir gritando, pero puede vivir en silencio. Gracias.